Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy venía con un video un poco más personal, ¿bien? A fin y al cabo, ¿bien? Y en este video yo quería contarles... Tengo que comprarme, o sea... Preciso mejorar un poquito mi computadora, ¿bien? Y tengo que pensar en qué gráfica voy a poner, ¿bien? O sea, ¿qué gráfica me voy a comprar, bien? A día de hoy, para mí RTX está descartadísima totalmente porque son precios incomprables y tampoco tienen un rendimiento que a mí me interese, ¿bien? Por lo tanto, yo los RTX los descarto, ¿bien? Yo sí me diría que si fuera por GTX, seguro evidente voy a ir por ahí por la serie 700 o la serie 900 o por la 1050, ¿bien? O por la 1050 de 2 GB, ¿bien? Algo por el estilo, no voy a ir por la 1080, ni nada por el estilo. Como mucho, una 1060 de 3 GB, ¿bien? Esos son los máximos que yo me compraría de hoy. Una 1060 de 3 GB. Para jugar a 1080, ¿bien? ¿bien? Después de todo lo dado, tendría la opción de AMD, ¿bien? Que en AMD podría ser una 560 o hasta una 580 o sea, una RX 580, una cosa por el estilo. Pero a mí particularmente me interesa mucho ver si puedo conseguir en un precio más o menos accesible una R9 Nano, ¿bien? O sea, una R9 Fury o una Fury o una Nano, ¿bien? Son gráficas que... bastante potentes y que a mí me interesan, ¿bien? Para jugar a 1080p está muy bien, ¿bien? Pero el detalle es... ¿Cuál elijo? ¿bien? O sea, ¿qué elijo? Termino eligiendo Nvidia o AMD o sea, Nvidia GeForce o AMD Radeon ¿bien? Y el detalle es que en mi caso de particular ese detalle es que yo el uso que yo lo voy a dar al fin y al cabo es para jugar pero además también necesito un complemento para render, ¿no? O sea, para renderizar y para... y para codificar los videos, ¿bien? Porque he hecho... Y en ese caso, por ejemplo, también yo también tengo que pensar que yo utilizo dos sistemas operativos básicamente siempre en mi computadora el primer es un Windows que a día de hoy estoy usando Windows 7 y no pienso dejar Windows 7 salvo por en algún momento si voy a jugar algunos juegos que estén en DirectX 12 ¿bien? En ese momento me plantearía la opción de volver a Windows 10 que yo tuve un par de años utilizando Windows 10 ¿bien? Y por el otro lado tengo Linux ¿bien? Siempre tengo o Manjaro o Ubuntu o Mint o algún otro Linux ¿bien? o algún otro sistema operativo basado en Linux ¿bien? Entonces, por ese lado en ese caso por ejemplo me tendría que fijar una placa ¿bien? en el caso de NVIDIA no habría problemas porque de hecho NVIDIA incluso con gráficas un poco viejitas como sería la serie 200 serie 300 o sea serie 200 serie 400 todavía a día de hoy en Linux todavía hay soporte para de forma nativa de forma oficial para gráficas o sea para drivers libres y para drivers operativos ¿bien? por el lado de NVIDIA no habría problema ¿bien? el problema es que el detalle sería en este caso sería con AMD ¿bien? AMD el detalle que tiene AMD es que los drivers la última versión oficial que hay de drivers para Linux son los son los catalyst ¿bien? los catalyst son la serie 15 de los drivers de AMD y esa es la última versión que hay oficial de los drivers de AMD ¿bien? entonces ya que estamos hablando y ya a día de hoy ya tenemos la serie 16 ¿bien? que es la serie crimson y los catalyst ya son drivers viejos detalles que para tener soporte con catalyst tenés que recurrir a versiones muy viejas de Linux ¿bien? por ejemplo si yo quisiera poner catalyst si querías tener los drivers completos o sea tener los drivers oficiales de los drivers privativos de AMD tendría que tener Ubuntu 14.04 es un Ubuntu que salió hace 4 años ¿bien? si ya dio ya más de 4 años salió ya ¿bien? y yo uso 16.04 o 18.04 que salió hace poco también ¿bien? otra opción sería particularmente sería usar Mancharo que Mancharo me permite utilizar catalyst porque Mancharo hizo una trampa hicieron una trampa ahí que modificaron un componente o sea modificaron algunas cosas en el núcleo para que se podía usar catalyst pero no es la mejor opción tampoco ¿bien? pues estamos utilizando una versión muy vieja de los drivers estamos utilizando una versión de drivers precisamente eso una versión de los drivers del año 2014 ¿bien? entonces no le vas a sacar todo el rendimiento y tampoco funciona con todas las series ¿bien? o sea catalyst no funciona bien con la serie RX tenemos la opción de que a día de hoy tenemos algo que se llama hay una versión beta de los drivers de AMD pero el problema es que esta beta de los drivers beta de AMD están hace dos años fácil más o menos yo me enteré en 2016 más o menos desde que existía pasaron dos años y no hay versión nueva ¿bien? se van actualizando las versiones pero no sale la versión estable pasaron dos años ¿bien? ya le digo por el lado de AMD en Nvidia no tengo ningún problema por el lado de Nvidia no tengo ningún problema porque los drivers de Nvidia se siguen o sea la versión se pueden conseguir la mayoría de las instrucciones lo traen para instalar o puedo conseguirlo por Impostorios o puedo conseguir y es muy fácil instalarlo ¿bien? pero en el lado de AMD no en el lado de AMD me complica la vida eso ¿bien? y yo soy muy fanático o sea a mí yo uso por mi por mi siempre usaría Linux ¿bien? por de hecho si me quiero hacer la parte de producción musical o o algo que tenga que ver con el sonido ¿bien? los kernels de Linux tienen mucho mucho menos latencia y tienen menor cantidad de ruido ¿bien? yo si grabo en Linux la grabación va a quedar mucho más limpia mucho más pura que si grabo en Windows ¿bien? porque el kernel de Windows tiene mucho más ruido ¿bien? tiene mucho más latencia y tiene mucho más ruido que el de Linux ¿bien? entonces yo para producción musical o sea para grabar prefiero utilizar Hardware o utilizar algún otro programa en Linux ¿bien? detalles que también detalles sería ese que si me voy por el lado de AMD tendría ese problema con tendría ese problema con con los drivers con la compatibilidad de drivers en en este caso en Linux ¿bien? y mi experiencia en el último tiempo usando AMD también que en su momento tuve una R7 360 después tuve un APU ¿bien? tuve un APU que era un procesador internado de un procesador los drivers de AMD por lo menos los que yo probé en su momento eran bastante malos o sea se colgaba bastante o sea cuando estaba grabando se me colgaba o sea cuando quería usar la selección por hardware se me colgaba también entonces seguramente ahora se habrá solucionado bien puede ser puede ser que pasó el tiempo se haya solucionado yo no sé eso pero el detalle es que no es para mí no es lo mismo ¿bien? para mí sigue AMD por lo menos lo que es GPU tiene ese problema y es que su software es muy malo disculpen que se le dio esa forma pero para mí el software de AMD es muy malo las gráficas son muy buenas de hecho las gráficas son poderosas muy buenas y son bastante económicas comparado con la competencia son un poco más económicas pero lo que es el software no me gusta o sea el software ya le digo yo tenía los Crimson con la R7 370 la R7 360 les lo tenía 2 gigas tenía los drivers Crimson instalados y utilizaba el Relive ¿bien? que Relive es el programa que tiene para grabar y si no utilizaba la aceleración por hardware que tiene también AMD ¿bien? para utilizar en OBS ¿bien? entonces es que así todo cuando estaba grabando en OBS se me crasheaba cuando estaba grabando en Relive a veces grababa y a veces ¿no? a veces se me apagaba se me crasheaba el horrible o sea los drivers de AMD por lo menos en mi experiencia son malísimos ¿bien? no digo que a día de hoy no sean mejores a día de hoy capaz que son mejores pero yo mi experiencia personal que yo tuve con esa gráfica con esos drivers eran muy malas ¿bien? ya le digo yo probé en un AR7 360 y en un APU ¿bien? que en un APU tenía la gráfica integrada era Radeon ¿bien? claro pero si me pongo a mirar también por el lado de AMD particularmente yo he visto algunos monitores que me interesan que son FreeSync ¿bien? que es la sincronización vertical ¿bien? automática o sea una sincronización vertical un V-Sync modelable ¿bien? entonces yo podría estar jugando 30 FPS y que el monitor me contara 30 FPS por ejemplo jugando 50 FPS y que el monitor me contara 50 y que jugando a 35 FPS o a 100 FPS y que el monitor me contara 100 ¿bien? eso es una opción interesante que tiene que en el V-D hay una contraparte ¿sí? que es el G-Sync pero el detalle es que en el G-Sync es por hardware por lo tanto comprar un monitor con G-Sync es más caro ¿bien? o sea para mí tiene sus ventajas el hecho de yo normalmente diría yo me voy por el lado de AMD el detalle es que si me voy por el lado de AMD me tengo que dar en Windows y tengo que lidiar con eso de que seguramente me voy a encontrar con algunas versiones de drivers inestables que yo ya los probé que son bastante inestables incluso después de la R7 360 yo instalé una máquina a una persona una 580 y una 560 y me encontré con el mismo problema ¿bien? tanto la 560 como la 580 me encontré con el mismo problema que en momentos me detectaba el rey light abría por momentos no y por momentos entonces tuve que hacer unas cuantas detalles o sea instalé unas máquinas con la 560 y la 580 miento la 550 la RX 550 y la RX 580 fueron esas dos gráficas que yo instalé en su momento y me dieron problemas drivers ¿bien? entonces estamos hablando que no fue solamente hace 3 años cuando yo compré mi gráfica sino que hace relativamente un poco más tiempo con la serie RX ¿bien? entonces en este caso es como ok ¿qué elijo? para mí ¿qué elijo? ¿bien? el detalle es que yo si tengo que pensar en tengo que pensar en que yo lo voy a usar para jugar y además lo voy a usar para standardizar o sea si al fin y al cabo yo mi máquina yo o la única la otra que me quedaría sería comprarme un procesador más grande que también lo tengo pensado ¿no? comprar en este caso yo tengo un R5 2500 2400 comprarme un R7 perdón perdón un i5 2600 2400 sería comprarme un i7 2700 igual que por estilo un procesador de 4 hilos y 8 núcleos perdón de 4 núcleos y 8 hilos un procesador mucho más grande y ahí sí utilizar el procesador para renderizar ¿bien? ahí sí utilizar el procesador para codificar bien y ahí tendría muchos problemas ¿bien? entonces podría comprarme podría ser la opción de un procesador más grande ¿bien? no va a estarme tanto quizás en la gráfica sino comprarme un procesador más grande y comprarme una tarjeta gráfica como sería una ya le digo se puede conseguir la Fury o si no una 580 ¿bien? 570 580 o algo por el estilo ¿bien? para jugar yo quiero jugar a 1080p bien y además de jugar poder renderizar en vivo o sea poder estar jugando y estar haciendo streaming o estar haciendo grabando las partidas ¿bien? entonces ¿cuál es el detalle? por ese lado podría ser ¿ok? el render lo hago por la gráfica o sea lo hago por la CPU por la gráfica y entonces podemos capaz que voy a romper una gráfica un poco más chica y un procesador como para compensar ¿no? pero el detalle es igual me seguiría quedando el problema de los drivers me seguiría quedando el problema de de que cuando yo quiero jugar en Linux no voy a tener soporte para drivers oficiales ¿bien? entonces el detalle es y el detalle es ¿por qué me estoy gustando? y ahora el detalle es ¿por qué me estoy gustando rompiendo tanto la cabeza yo? para ser compatible o sea ¿por qué me estoy rompiendo la cabeza yo? descargando televersetas o sea instalando versiones viejas complicándome la vida instalando las versiones viejas cuando sé que puedo tener problemas de compatibilidad con otras partes del sistema incluso también otra cosa que no le dije pero los driver beta que tenemos ahora en AMD que son las AMD Radeon Pro ¿bien? los AMD Radeon Pro que se llama creo así no tienen panel gráfico ¿bien? yo no podría no tengo un panel de control cosa que si tenían si tienen los catalysts y si tienen los drivers de Nvidia ¿bien? entonces yo quiero configurar la tarjeta lo tengo que configurar por comandos o tengo que rebuscármela por lo menos en Linux y en cambio si quiero hacer lo mismo con una tarjeta Nvidia en Linux ¿bien? tengo el panel de control ¿bien? entonces yo digo ¿por qué me tengo que estar complicando yo la vida? ¿bien? ¿por qué me tengo que estar complicando yo la vida lograr una compatibilidad con algo cuando o sea cuando la empresa a mí no me lo da no me da compatibilidad ya le digo pasaron dos años en estos dos años AMD podía haber sacado una versión nueva del driver que fuera compatible con Linux pero no lo hizo ¿bien? y como la persona como yo soy como yo que soy una persona un usuario en múltiples plataformas o sea en multisistemas en este caso uso Windows uso Linux tengo que pensar y hacer pocas cosas también ¿no? que en Windows tengo soporte para daria oficial sí ok pero en Linux no en Linux no tengo soporte para drivers entonces a día de hoy es que seguramente me voy a ir comprando una gráfica Nvidia ¿bien? y los detalles me voy a terminar comprando una gráfica Nvidia y voy a terminar seguramente también me voy a terminar comprando la AMD para probar y seguramente no sé no sé realmente pero ese es el caso el caso es que a día de hoy por más que a mí me digan que las gráficas AMD son tienen buen rendimiento tienen bajo precio el detalle es que hay que trastear mucho para configurar de forma correcta ¿bien? y yo no quiero matarme la cabeza o sea yo si quiero a ver yo tengo una gráfica si tuviera una gráfica ya le digo ya me pasó en su momento con la R7 360 ¿bien? la R7 360 yo la tenía ya le digo se me crasheaba en Windows el Redive dejaba de funcionar en Linux me era muy difícil instalarla tenía que utilizar Driver Beta que a veces funciona y a veces no ¿bien? por eso está en estado Beta ¿bien? porque a veces crasheaban ¿bien? entonces es como que ¿por qué tengo que estar yo trasteando? ¿por qué tengo que estar complicándome la vida? tengo que estar cuando al fin y al cabo no es que son mucho superior tampoco si vos me dijeras bueno está tengo una Rx la Rx 580 sale menos o lo mismo que la Rx 1060 ¿bien? pero tiene un rendimiento mucho superior a la Rx 1060 ¿bien? tiene casi el mismo rendimiento que una Rx 1070 o algo parecido capaz que lo pienso pero si tiene el mismo si tiene me vale más barata pero además tiene el mismo rendimiento que tiene una Rx o sea una GTX 1060 más o menos e incluso por momentos tienen un rendimiento menor todavía no sé si me va a dar la pena normalmente no sé si me va a dar la pena estar lidiando con todo ese tipo de cosas y se lo hice a una persona que a mí me encanta lidiar con ese tipo de cosas a mí me encanta o sea instalar y ver los problemas me encanta pero llega un momento que decís ok ¿y cuándo se van a tener los problemas? ¿cuándo voy a tener o sea es decir ¿en qué momento voy a dejar de tener problemas con esto? bien me gusta eso pero llega un momento que decís bueno ok yo quiero instalar un sistema operativo bien quiero instalar un sistema operativo que lo instale y no me dé ningún problema bien yo utilizo winlinux hace mucho tiempo ya de año 2006 más o menos y yo llegué a un momento de que ok yo ya probé muchos linux y dije ok ya quiero probar uno que quiero instalar uno y que me funcione bien después que lo instale le hago unas par dositas y me funciona bien y por eso es que actualmente uso soy usuario del linux mint porque el linux mint es es un sistema muy estable muy completo y a mi me gusta mucho bien pero ya le digo ese es el detalle es que si yo ok hoy me voy instalar un linux mint en una máquina que tenga una gráfica AMD voy a tener muchos problemas voy a tener que liar con muchas cosas bien en cambio yo tenía una tenía tengo una GT210 bien una una Nvidia GT210 bien que es una gráfica muy sencilla muy discreta yo puse linux le instale le instale el mint le instale los drivers operativos y cero problemas no tuve ningún problema funciona perfectamente no hay aceleración por hardware si porque es una presión una placa vieja ¿no? usaba renderizada por la gráfica ¿no? y por eso es que quiero actualizar también un poco primero que nada porque es una gráfica muy digereta muy digereta no me sirve y después porque también claro para tener la compatibilidad con aceleración por hardware bien ese es el detalle si yo me pongo yo me pongo a mirar las cosas como ven como son a mi como usuario no me sale no me sale no me vale la pena comprar AMD a día de hoy porque no es no me da un rendimiento óptimo no me me va a dar un buen rendimiento pero se voy a se voy a tener que trastear mucho voy a tener que complicarme mucho la vida voy a tener que hacer mucha cosa para que funcione bien ese software ese hardware funciona bien no es una cuestión de hardware de hecho para mi el hardware es muy bueno el detalle ese es el software un software que tienen los los drivers que son inestables y los drivers que no se actualizan bien entonces conclusión seguramente por más que no voy a tener el freezing que a mi me interesaría bien comprarme una gráfica para utilizar el freezing voy a terminar comprándome una gráfica en Nvidia bien y ahora si nos vemos hasta la próxima conmigo